Queremos saber, como cada viernes, el tiempo que nos va a acompañar este fin de semana. Nos acompaña una semana más. José Calvo de Meteosojuela.es. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos. Me dicen que has estado a punto de venir en pantalón corto, pero hombre, no se da para tanto, ¿no? No, no, que todavía hace frío. No quiere decir que vaya a seguir este ambiente tan desapacible, porque se mantiene la configuración del anticiclón de las Azores alejado y frentes y borrascas llegando al norte peninsular y así de repilón a nuestra región con estas lluvias, con este tiempo revuelto y tan ventoso. Pero a lo largo del fin de semana, aunque se mantiene esa configuración, la tendencia de las temperaturas van a ser a recuperarse. Así que ya te diría que ambiente más otoñal que invernal. Ya, el lunes es día 16. ¿Vamos a ver la nieve antes de Navidad o es mucho aventurarse eso? Pues es mucho aventurarse y esperemos que verla. Pero todavía no está nada claro porque estos vientos son húmedos y templados. Bueno, pues más sobre el tiempo en meteosojuela.es. Querido José, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hablamos en siete días. Hasta la semana que viene.